Este es un video corto del departamento que alquilamos por AirBnB en Valencia. Ya estas son cosas nuestras que fueron más fáciles de poner acá. Este es el pasillo largo que tiene. Acá hay una habitación que es la que están usando mis hijas. Por si no queda claro. Tiene un placarcito. Acá la parte interior del edificio. Acá está el baño. Se están bañando en estos momentos las líneas. Y es el living. Espero que se vea que estamos usando todo. Tele, sillón muy cómodo. Cocina. Obviamente algunas cosas compramos nosotros. Pero muchas es como que se van dejando. La heladera. La plancha. El anaf eléctrico. Horno. Lava vajillas. Lava ropa. Microondas. Sandwichera. Cafetera. Tostadora. El extractor potente. Todo esto por lo general siempre del mismo lugar. Bendito sea Ikea. Y esta es la habitación principal. Que mi mujer me va a matar porque muestro esto. Que debería estar ordenado y demás. Pero bueno. Más natural y creíble mostrarlo así. Ahí está la calle. Esto es un quinto piso. La zapatilla siempre presente. Y... Un buen wifi. Y acá. La vista. Una zona muy linda de Valencia. Porque hay muchos restaurantes. Hoy es sábado. Por eso hay poco movimiento. Se complica para estacionar. Porque siempre está lleno. Pero hay muchos barcitos como ese de la esquina. Siempre hay gente. Son las 10 de la noche. 11 de la noche. Y hay gente. Y no se escucha nada. Por lo general todo es la misma natura. Pero bueno. Valencia es una ciudad muy, muy bonita. Vaya.